¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Quizá estéis diseñando vuestra cocina y os sale una pared muy grande, como esta de más de 4 metros, para colocar todo torres. Son muchas torres, ¿verdad? Puede quedar un diseño demasiado robusto. Te propongo esta solución. Interrumpe la pared de torres para hacer un pequeño desayunador. Quiero explicarte cuáles son las proporciones de este desayunador. Porque aparte de ser un desayunador, hemos seguido un poco la tendencia de las cocinas con forma de arco, cocinas con este puente en la parte superior. Un hueco de 1,05 metros de ancho, con un módulo alto en 48 centímetros y uno más alto en 36 centímetros. Perfecto para poder colocar dentro la pequeña cristalería, copas, tazones, todo lo que utilizamos todos los días. Nosotros hemos querido jugar con los colores, la madera y el blanco. Tienes este vídeo completo en nuestro canal de YouTube, donde te explico que todas las torres también en el interior son en color madera y por qué esta combinación. Pero aquí solo quiero pararme a explicarte el desayunador. Como te decía, un módulo en la parte inferior y un maletero en la parte superior, también en color madera. Tienes que tener en cuenta que hay que taparlo en esta zona inferior y hay que echar la matemática para contar lo que ocupa ese costado. Nosotros en este caso lo hemos terminado con una encimera en Neolit, el modelo Mont Blanc. Pero has podido ver seguramente en nuestro canal muchas otras soluciones para colocar en este frente. Se puede continuar con el mismo color madera o incluso utilizar otro tipo de encimera diferente al de la isla. Importantísimo, para que un desayunador sea completo, yo creo que debe de llevar iluminación. Es decir, que por la noche puedas dejarlo con esa luz ambiente que le da un toque especial. Y por supuesto, dos tomas de corriente que se las hemos colocado aquí a la izquierda. Perfecto para poder colocar y enchufar cualquier pequeño electrodoméstico. Y hablando de pequeños electrodomésticos, como en este caso, creo que es perfecto estas dos gavetas en la parte inferior para colocar pequeños grandes electrodomésticos, como puede ser un robot de cocina o una cafetera. Estas gavetas de altura 78, el módulo, nos dejan 30 centímetros libres. Como puedes ver, una medida perfecta para colocar estos robots de cocina. Y en la parte inferior, exactamente igual. Con esto, ¿qué conseguimos? Tener una zona bonita que interrumpe todo un lineal completo de torres. Dar servicio con una segunda encimera para tener un pequeño electrodoméstico. Tener una pieza decorativa que se ve desde el resto de la vivienda iluminada por la noche. Y a mayores, tener dos gavetas extras donde colocar el pequeño electrodoméstico y poder recurrir fácilmente a él. Espero que hayas cogido muchas ideas. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas TJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!